Volaron los pavos reales Por una mujer que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Invitándolo a un fandango Su madre se lo decía que a ese baile No fueran los consejos de una madre No hacían de ver como quiera Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron una copa Lucio no quiso aceptar Si hicieron aire palabra Se salieron a pelear Tres puñalas le dieron De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Después que ya lo mataron Le echaron tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba Me lo ainsi de en la boca No es lo último ver